En Chancay nos robaron el partido donde no hubo el ojo de halcón, pero este domingo 19 en el día de papá, nuestros guerreros victorianos saldrán con todo a recuperar la punta del torneo. Es por victoria versus Torino de Talara. Llegamos a los 100 con el victoria. Este domingo 19, 19 de junio, Estadio Picasso Perata de Ica, 3 de la tarde. Que el apoyo y aliento de todos los iqueños se sienta los 90 minutos. Es por victoria versus Torino de Talara. Cuando juega es por victoria. ¡Jugamos todos!